¿Qué onda People Gamer? ¿Cómo están el día de hoy chicos? Espero que excelentemente bien mi Gamer. ¿Te acuerdas? Mika y Carrey, bienvenidos al último enfrentamiento de la noche de este grupo G, donde en esta ocasión van a jugar los chicos de GNC vs el Team Gup. Y aquí como siempre comentando con nosotros, Mika y F. Tiger. Gente, buenas noches, bienvenidos al último enfrentamiento donde vamos a ver a los chicos de Gup enfrentarse a GNC. Todos vienen de perder, nosotros llamamos este enfrentamiento de manera muy ecologial, el menos peor, así con ese calor, muy mexicano. Pero bueno, van a sacar la partida de la honra, uno de estos dos se va a salvar del cuarto lugar de la liga. Así es que, pues vamos a ver en esta ocasión, vamos a ver a los chicos de Gup enfrentarse, nada más ni nada menos, Mika, que a los chicos de GNC. Los dos equipos, como lo repito, no se han cansado de perder. Y en este momento, ellos dos pretenden sacar un buen resultado para no irse así de la liga, ¿no? Para no irse tan mal de la liga y que por lo menos tengan la partida de la honra. Y pues como pueden ver aquí en las tablas, están en último lugar ellos dos. Y pues bueno, a los chicos de Gup les falta un jugador y esperemos de corazón que se les una ahorita, si no, ya fue Gigi. Y a los chicos de Gup es a los que vamos a escuchar. Así es que, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle y este, y pues ojalá que les vaya bien. Pues bueno, Dika, ya estamos listos y por ahí hay un chico que está al revés. Y pues bueno, no sé qué traen estos chavos, pero este, ya ya están bien. Así es que vámonos, vámonos, Dika, y pues que gane el mejor, ¿no? Vámonos a escucharlos. Vamos, vamos, vamos a ver este enfrentamiento y vamos a ver cómo les va por ahí a este chico que, ¿cómo se llama? A estos chicos de Gup que, pues, perdieron prácticamente todos sus enfrentamientos. Y aparte de eso, pues bueno, vemos que no llegó su cuarto jugador. Y lo que comenté, ¿no? Yo creo que los chicos de Gup han estado jugando bastante mal, han estado en decadencia de su nivel como equipo desde, bueno, desde hace bastantito tiempo han ido bajando su nivel significativamente a lo que estábamos acostumbrados a verlos jugar. Y ahora, pues bueno, con este, con este tres jugadores versus cuatro de GNC, pues bueno, lo único que se van a asegurar es de, pues, quedar eliminados de la siguiente temporada de la liga. Sí, exactamente. Pues bueno, vamos a escuchar a GNC, a ver qué dicen y esperemos que lo puedan, este, puedan sacar una victoria a cualquiera de estos dos. Si tal, parece que se iban a jugar en desventaja con los chicos de Gup, ¿eh? Si esto es así, pues yo creo que ya fue GG, ¿no? Sí, yo también lo creo. Así que vamos a verlos y escucharlos, mire. Vamos a verlos y escucharlos. Como desde que sí la ganamos, güey. Sí ganamos, güey. Sí, NO. Lo fuera mal, güey. ¿Mantas abajo? 2 en estenas abajo. 3, 3, 3. Esta máquina va bien roja, güey. Esa ja la ven. No, 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 no. ¡Mantas botas! Aguanta, aguanta, aguanta Espérate, espérate Skaper, hay uno ahí con Skaper Pónganse aquí, güey, aquí Uy, ahí está, ahí está aquí, güey Aguanta, no me vayas, no me vayas Se bloquea abajo, abajo en la cyber Nada, ese de ahí, güey Echete para atrás, va a subir, va a subir Buena, güey, buena, buena Está detrás, güey, detrás de ti, güey Ahí está Buena, buena, buena Muy bien, Dica, pero los chicos de Los chicos de Gop, GG En esta liga, Dica, eh, GG Uff, sí, bastante triste Mere, sin lugar a duda, pues bueno, ¿qué es lo que Les espera ahora mismo? Pues nada, que Les metan ahorita un 4-0 bien sabroso Y, ¿qué les puedo decir? Que les metan el chile bien sabroso Dice el Dica, ¿eh? Efectivamente No, pues bueno Pero sin lugar a dudas, digo, me quedo con las Cosas positivas de esta noche, del grupo Que me gustó bastante, como juegan los chicos De Chile, una sorpresa, si no voy a dudar Que los chicos de RZG Pudieran ganarle de esa manera A los chicos de Chile, así que me quedo con un buen Sabor de boca, creo que el primero y el segundo lugar Van a dar bastante batalla en los play-off Así que, pues, vamos a esperar ya Hasta que termine la fase de grupos, que termina el día De mañana, Mele, para ya empezar a A pensar en los play-off Sí, efectivamente, y qué buena Granada de fuego de este chico, Tony ¿Eh? Tony, yo creo que es lo mejor De este, de este team, eh Uy, bueno, casi mata a su propio compañero Qué buena granada Y GG para esa granada Uy, ¿cómo? ¿No se volvió? No lo puedo creer, Dica Uy, casi Se come el diga Y al parecer se escapó Uy, ese güey va hacia la granada Uy, no le explotó Qué pedo Pero qué bien, qué bien, Tony, eh Muy bien Bastante bien, Tony Creo que se aventó casi, casi El full team, Tony, eh Muy bien Sí, lo que comentábamos Sin lugar a Doni Sin lugar a Doni Sin lugar a Doni El mejor jugador de GNS El más destacable Y, pues, es momento De que los equipos Los equipos más fuertes Fichen, ¿no? Ja, ja, ja Estamos en la semana Estamos en la semana De transferencias Ahorita Puede haber fichajes Todavía Los fichajes terminan Hasta el 10 de octubre Así que aprovechen No me rompa la pelota, boludo Pero bueno, vamos a escucharlo Uy, se le dejaron caer a Tony, eh Y con todo, eh Le quieren dar duro contra el muro Y macizo contra el piso De Tony Porque saben, sin lugar a ver Que es el que está haciendo Todo el trabajo Por parte de los chicos de GNS Pero bueno, muy bien Se reagrupa con sus compañeros Y vamos a ver Qué es lo que hacen ahora Porque ya tienen Granadas de fragmentación Por la espalda, güey Por su noventura acá, güey Tengo el de la espalda aquí, güey Tengo granada, güey Vente pa' acá, vente pa' acá, güey Vente, vente Que se vaya ya Vamos ¿Cómo que es eso? Ah, en el espalda, en el espalda, güey Está en granada, está en granada Ah, no, no Que tiene uno arriba, güey Mira, mira, mira Está Dos Hay uno en túnel, güey Por la entrada del medio Por el hoyo del medio El otro Sonó muy mal Ya cayó, ya cayó Ya cayó Tómalo, 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 güey Tómalo ¡Metalo! Vamos, dos Claro, güey De aquí, no estoy buscando Estás buscando al otro Ah, por la espalda Por la espalda, eh Por la espalda, por la espalda Sí, por la espalda, güey Por la espalda, güey Por la espalda El otro va por la espalda, va por la espalda wey. Llegó uno por la espalda wey. Por la espalda, por la espalda. Por la espalda de King wey. Por la espalda de Tony wey. No, pues que le puedo decirmele GG no. O sea, GG absoluto vaya. Cuántas pertes. Está bien. Oh, wow, que buena eh. No, bueno, se aventó muy mal. Muy mal. Tercera ronda para los chicos de GNC, mele. Sí, muy mal por este chico. Porque se aventó de una manera. Casi, casi les dijo, hazme tuya, ¿no? Y sí, lo hizo suyo. Bueno, dejó esta última ronda. Viendo al, creo que el MVP de esta partida. Que es Tony, eh. No, el MVP de esta partida. Y sin lugar a duda, el mejor jugador de GNC, ¿no? Lo hizo bastante, bastante bien este chico. Jugó muy, muy bien en todas las rondas. Y bueno, en esta ocasión, pues, ni modo. Todo su equipo queda descalificado. Bueno, no clasifica los play-offs. Pero hay que destacar que jugó muy bien, eh. Muy constante toda la partida. Pero ahí, bueno, tirándole rosas. Y NLK le tira la granada incendia bastante bien. Y se lo termina llevando. Ahora tiene el digger. Así que vamos a ver si podía apoyar a sus compañeros. Por ahí hacen una baja los chicos de GNC. Y ya, bueno, tres contra uno. ¿Qué puede pasar aquí? Pues nada, ya fue GG. Este chico G... Van a violar. No, este ya se... Ya lo... Ya abandonaron el barco, eh. Los chicos... Ya, bueno. Muy mal, muy mal. Antes de que se hunda, lo abandonamos. El barco no se abandona nunca, ¿no? Es muy malo. El capitán se hunde con el barco. Exacto. Nada, nada. Ya me fui. Ahí perdieron, me voy, ¿no? O sea, nos hundimos con el barco. Qué buen digger. Y bueno, muy bien. Aunque no lo sacan. Pero este chico, bueno, se queda hasta el final. Y pues bueno, ni modo. Vámonos, dica. Y ahorita vamos a ver qué es lo que traen, eh. Qué es lo que traen. Espérame. No, sí, sí, no. Bueno. Pues nada, yo creo que está muy claro, ¿no? Quién queda en primer lugar, sin lugar a duda. Sí, 4-0 le meten a Gop. Bueno, Gop, el día de hoy le dieron. Híjole, contra el muro. RG, RZG en primer lugar. Los chicos de Chile en segundo lugar. GNC en tercer lugar. Y Gop en la última posición. ¿Quién se iba a imaginar que Gop le fuera tan mal en esta liga? Y pues bueno, ni modo. GG. Esperábamos menos de otros equipos. Y mira, Gop le dieron duro contra el muro en esta liga. Gears Launch. Y bueno, gente, le recordamos que el día de mañana vamos a ver ya el cierre de la fase eliminatoria de grupos. Déjame lo pongo aquí rápidamente para que lo vean. Y con la eliminatoria del grupo H, donde vamos a ver a Hero, el subcampeón de la liga, jugar contra Stark, contra IC y contra SRG. También un grupo bastante, bastante complicado, Dica. Y eso lo vamos a ver ya el día de mañana. Así es que no se lo pueden perder en punto de las 8 de la noche. Jueves en punto de las 8 de la noche. Así es que, gente de YouTube, like y favoritos comenten. Y nos vemos en el día de mañana en otra transmisión más de la Liga Gears Launch. Así es que, gente, muchísimas gracias por todo. Adiós. Bye bye. Chao. 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 Chao.